Que nada dura para siempre Es una frase común Es un amor diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive Con el frío En el alma Cómo le hago Sin ti Sin ti Amor Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque soy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz Sin mí Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir Cómo se vive Con el frío En el alma Cómo le hago Sin ti Sin ti Sin ti Mi amor Sin ti Mi amor Sin ti Regálame un beso De esos besos Que sólo tu boca Lleva adentro Como una canción Mojada de amor Refresca mis labios Por favor El cuerpo me pide Cosas nuevas Un baño de estrella Dulce menta Que tenga sabor Y multicolor Dibuje en mis manos Una flor Toma mi vida Yo te la doy Entre tus brazos Será mejor Mi realidad Cada momento Toma mi vida Yo te la doy ¡Eba, ya! ¡Eba, ya! ¡Vaya, hoy! ¿Cómo me usas? ¡Estrula! ¡Trula, la! ¡Ja, ja, ja! ¡Uyame! ¡Hey! ¡Oh, oh, yeah! Regálame un beso Besos Regálame un beso Besos Es sólo tu boca Quiero Mi vida Mi canción Besos 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 De tu boca tus besos Estrella mi amor Y la sensación De un mundo mejor El que me imagino Por si yo Toma mi vida Toma mi vida Yo te la doy Entre tus brazos Será mejor Mi realidad En cada momento Toma mi vida Yo te la doy Es tuya mi amor Y sólo es tuya ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! Así me gusta Un clásico Un clásico Un clásico Un clásico Un clásico